Empezamos hablándoles del primer pleno ordinario de la presente legislatura que sólo sirvió para que Izquierda Unida y Partido Socialista volvieran a caminar de la mano unidos y aprobaran los sueldos del equipo de gobierno municipal de Izquierda Unida, todo ello por el módico coste de algo más de mil euros. El coste de aprobar los sueldos que cobrarán los integrantes del equipo de gobierno municipal encabezado por Izquierda Unida, marcharse de vacaciones en el mes de agosto y darle el visto bueno a diversos asuntos que ya estaban perfilados y que sólo necesitaban la ratificación plenaria más de mil euros a pagar por los tosirianos. La desidia que provoca en la ciudadanía el contemplar un pleno que vuelve a dejar aparcado los problemas endémicos de Torre de Unquimeno no tiene precio. Como si de un spot publicitario se tratase el pasado pleno ordinario sólo sirvió para que Izquierda Unida y PSOE volvieran a escenificar el teatro pactado que se inició con el apoyo prestado por Juan Eugenio Ortega a Cosme Moreno para que el candidato de la coalición de Izquierda pudiera llegar a la alcaldía pasando por encima de la lista más votada, la del PSA. Con entendimiento en la intimidad, Cosme y Juan Eugenio hablan el mismo lenguaje en privado, pero significan una medida a función para no levantar ampollas entre sus simpatizantes. Nuevamente el equipo de gobierno apuesta la propuesta del grupo socialista del anterior PENO. Dicha propuesta estaba basada en que la alcaldía, los puestos cales librados, cobrarse lo mismo que en su anterior expuesto de trabajo, teniendo en cuenta su nómina o los rendimientos de trabajo de su declaración de PENO. Digan lo que digan, los sueldos aprobaron con el apoyo que el PSOE le dio a Izquierda Unida, y así sucederá cada vez que la coalición de Izquierda necesite los votos socialistas. No hay pacto ni acuerdo oficial, pero en la intimidad, a oscuras y sin luces ni taquígrafos se entiende muy pero que muy bien. Por otro lado, Cosme Moreno no accedió a presentar su nómina para justificar el sueldo que va a cobrar. Se limitó a presentar un certificado de la agencia tributaria en el que asegura que están incluidos sus ingresos, que proceden únicamente de Hacienda. Cabe preguntarse que si esto es así, ¿qué problema hay para entregar la nómina? Más oscurantismo en un gobierno que prometía ser claro y transparente. Pero el Pleno del pasado martes dejó otras perlas que no deberían pasar inadvertidas al ojo del tosiriano crítico y preocupado por su localidad. La anterior alcaldesa María Teresa Martínez evitamos el tratamiento de ex porque parece molestarle su actual condición. No entiendo por qué sigue usted hablando con esa acritud y se dirige con esa acritud al equipo de gobierno o ahora en este caso al partido narcisista en la oposición. Sinceramente no lo entiendo cuando de lo que estamos hablando son de decisiones, de gestiones que se hicieron en su momento, que están justificando ahora y justifican en beneficio de todos los ciudadanos de Torredo Jiménez. Señora ex alcaldesa, a mí no me molesta, a mí no me molesta, a mí no me molesta la gestión de justicia de nadie, hayan hecho siempre, siempre vamos a apoyar cosas que sean buenas para nosotros. Ustedes no tienen que exponerse así, de tranquila, ustedes no son como así, no son como nerviosas, no habrá tiempo de debatir lo que ustedes hicieron bien y lo que ustedes hicieron mal. Que de todo hay, que de todo hay. No hay actitud, señora alcaldesa, ex alcaldesa, lo que hay es el tono que usted utiliza como si usted hubiera dicho a la imparición. Como digo, no es el momento de debatir aquí lo que hicieron mal, lo han hecho, lo hicieron bien, menos cosas que también se hicieron. Parece que únicamente tiene que atacar a... en este momento no sé por qué, ya sé que lo he dicho antes. Pero insisto solamente en una cosa, por lo que he dicho voy a ser muy impuetal. Mantenga usted el respeto que debe mantener a todos los concejales que le presentamos a los distintos ciudadanos en esta corrupción. Eso es lo que usted debería hacer, mantener ese respeto. Si usted se molesta por decirle a la ex alcaldesa, es verdad que usted es alcaldesa. La verdad, no. No le he insultado, le he faltado el respeto a su grupo, le he dicho a juntar, no le he dicho alguna cosa fea. Si usted se ofende por decirle la verdad de atacar que es donde se debe decir. Es decir, que en este asunto, evidente, yo salgo donde tiene usted la puerta si no hace esto a usted. Evidentemente, evidentemente, señora alcaldesa, el partido no va, está bajo. No somos... Perdón, ¿no? Es, alcaldesa. María Teresa Martínez padece la urgencia enfermiza de ponerse medallas de papel por su gestión. No parece entender que el electorado le otorgó un rotundo suspenso a su forma de hacer política, dejándola con un solo concejal en los pasados comicios municipales. Además, se conoció que sus prisas por presentar a los ciudadanos éxitos de gestión la llevaron a abrir la Loma de los Santos de forma presuntamente ilegal, porque la obra no estaba recepcionada, lo que ha supuesto un grave riesgo para los niños que jugaron al fútbol y para todas las personas que estuvieron en esa instalación. La obra no se ha recepcionado todavía, porque no se han terminado. Es lo que acabo de decir, de que la empresa empresa nos cita para que a finales de esta semana, o primero de la que viene, pues tenga una entrevista con ellos para resolver la cuestión. ¿Por qué entonces, si usted sabe la respuesta y si no deben trasladarse las empresas, se perdió que días de la elección saliera? Bueno, yo eso no lo sé. Yo lo que sé es que cuando nosotros hemos entrado en el gobierno sabíamos que no estaba terminada la obra y que se estaba usando. Por lo tanto, hemos cortado la utilización de la... ...de nuestro grupo y es un ruedo. Creo que debe de estudiarse este tema a fondo, porque por lo menos desde el punto de vista es muy grave, puesto que si se han utilizado, como todos sabemos que se han utilizado, si hubiera pasado algo, ¿qué respondía? Algo, el ayuntamiento o la empresa. Pues seguramente el ayuntamiento. Además, otro ejemplo de la intachable gestión del Partido Andalucista de María Teresa Martínez lo encontramos en la subestación eléctrica, que ha estado hasta hace poco sin licencia de obras. Tampoco existía un seguro de responsabilidad civil en el ayuntamiento, por lo que Izquierda Unida ha tenido que ponerse manos a la obra para solucionar de forma rápida este grave problema. La subestación eléctrica que hay en la salida del pueblo, en la Junta de Gobierno, se le concedió licencia de obra. ¿Hay más obras? ¿Todavía es que no está terminada? ¿Qué pasa con esta obra? Ayer se firmó la licencia de obra. Sí, pero se firmó la licencia de obra porque... Porque ya está terminada, está usándose, ya está usándose y terminada sin licencia de obra. La licencia de obra se firmó ahí. ¿Sin licencia? ¿Ya ha estado sin licencia? Sí, nada. Yo espero que esto se controle y no vuelva a ocurrir, no solo con la subestación, que hay que ponerle todas las facilidades a todos, pero la legalidad de que se puse todo lo que se pueda para no solo la violencia, sino para todos los que se puedan. Los técnicos que parece ser que no había seguro de responsabilidad civil. Si me pueden aclarar esa asociación. Se va a conectar la contestación de su elevación. Bueno, pues no había seguro completamente en la piscina. Pues tampoco estaba a punto de abrir, el 1 de julio, y tampoco tenía un seguro. Tuvimos que en dos días hacer un seguro rápido y corriendo, porque no podíamos reivindicar y pasar aire y, bueno, obtuvieramos el ir al ayuntamiento. Y ahora la secretaria se está encargando de hacer un seguro unificado para todo funcionario y personal que cubra con la responsabilidad civil. ¿No había seguro? Y hasta ahora no había seguro. Bueno, desde el Partido Popular, leemos que esa situación de no tener seguro de responsabilidad de vivir un ayuntamiento es una situación muy larga. También hubo una declaración inquietante. El ciudadano de a pie al que le vendieron la empresa municipal en Pretus como una encarnación de Lucifer, el origen de todos los males del ayuntamiento de Torredonjimeno y uno de los principales ejes sobre los que se justificaba la moción de censura que apartó a Javier Checa de la alcaldía, se debió de quedar perplejo, atónito y con cara de bobo al ver cómo la portavoz de Izquierda Unida pasaba de largo negándose a entrar en profundidad en este asunto. Tenemos 48.000 euros de la pavimentación y colector de Sancomi, San Damián y hermanos Pinzón. Y son 48.000 euros, repito, que se han gastado sin estar consignados por hacer una mala previsión del gasto. Tenemos 50.000 euros que se han gastado en caminos rurales, y estamos de acuerdo en que los caminos rurales se tienen que arreglar, pero se tienen que arreglar haciendo una previsión de gastos y pasando esos gastos por los órganos correspondientes que tienen que aprobarlos. Y tenemos todavía aquí 83.000 euros más de la marquesina del mercado provisional, que es de en Pretus. ¿Y para qué vamos a entrar otra vez en historias ya? Parece que también. Si en Pretus fue uno de los motivos por los que se echó a Javier Checa de la Alcaldía, el ingenuo tosiriano pensaba que cuando los integrantes de Izquierda Unida llegaran al poder, tras cuatro años pidiendo que se conocieran los entresijos de esta empresa municipal de urbanismo, se iban a dedicar a fiscalizar a fondo este asunto e iban a encontrar motivos para enchironar de por vida a Javier Checa y Antonio Peragón. Pues bien, con Izquierda Unida ya de vuelta en el poder, en Pretus es una cosa vieja que no interesa remover. ¿Alguien lo ¿Alguien lo entiende? 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 ¿Alguien lo entiende?